¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! El día de hoy te traigo una recopilación de los mejores canales que ofrecen contenido gratuito para tu dispositivo Roku. Quédate hasta el final porque muy seguro va a haber uno que se vuelva tu favorito. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal para ver más contenido de tecnología y TV streaming. Vamos a comenzar con WebTV, que te da acceso a programación abierta recopilando los mejores canales. Y esos cuentan con deportes, noticias, películas y series. Entre la programación podrás encontrar transmisiones de canales internacionales, mexicanos y demás países de Latinoamérica como Bolivia, Perú y Colombia. Ahora vamos con otra plataforma de video llamada FreeTV, que te da acceso gratuito a películas y series de Hollywood, América Latina y producciones internacionales. Y aunque su contenido no llega a la calidad de las plataformas más famosas, sí tiene algunas películas y series interesantes. Lo digo porque he pasado varias horas en esta aplicación. Realmente deberías tomarla en cuenta. Ahora vamos a pasar con una de mis favoritas, la cual es Crunchyroll, que te da acceso gratuito a muchas series de anime como Naruto, Dragon Ball y mucho más. Algo que debes tener en cuenta es que el paquete gratuito tiene algo de publicidad, pero aún así se puede disfrutar de la aplicación. Otra cosa que debo mencionar es que también hay un paquete de paga que elimina la publicidad y te da acceso premium. Dale una oportunidad a Crunchyroll y me cuentas en los comentarios qué te pareció. Ahora te quiero recomendar dos aplicaciones de radio online. Decidí incluir las dos porque ambas son muy buenas. Las dos tienen una interfaz fácil de usar y te dan acceso a muchas estaciones. Ya tú decidirás con cuál te quedas. Estas son MyTuner Radio y TuneIn. En mi caso yo tengo MyTuner porque me gusta un poco más su interfaz. Otro canal de Roku gratuito es Spotify, que te dará acceso a toneladas de música. Esta plataforma de audio maneja dos paquetes, uno de paga y otro gratuito. Y aunque tiene publicidad sigue siendo una buena opción porque tiene un catálogo enorme, donde podrás escuchar muchas horas de música. Ahora bien, si eres de México y te gusta el contenido de TV Azteca, te cuento que su aplicación oficial está disponible en Roku de forma gratuita. Con ella podrás ver los programas, realities y series más famosas del canal. Con esta aplicación podrás ver programas como Venga la Alegría, La Voz, Masterchef y Exatlón. Y por último, si tú quieres ver más trucos y recomendaciones de Roku TV, dale click a esta playlist. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, ¡hasta la próxima!